Actualmente, bueno, cuatro colonias están viniendo, en las cuales nosotros recebemos las instalaciones y ellos vienen a disfrutar y bueno, aparte, como te decía antes, la idea es que Punta Garrasco sea un lugar familiar, ¿no? Que toda la familia pueda venir y que cada uno de la familia encuentre su lugar. Tenemos bochas, tenemos cartas, tenemos ajedrez, algunas parrillitas, el que quiere hacer un asadito también. ¿En qué horarios funciona este lugar tan completo? Bueno, mira, Mariquita, Punta Garrasco tiene los siguientes horarios. En lo que es la actividad de piletas, funciona de 9 a 20 horas. Esto va de noviembre a mediados de marzo. En lo que es las actividades deportivas, de fútbol, tenis y pádel, funcionamos de 8 a 24 horas. Esto es durante todo el año, o sea que a las 8 de la mañana se abre el complejo, cierra a las 24 horas. Qué lindo, para salir de la oficina y venir acá, ¿no? Es verdad, es una alternativa muy buena como para distraerse un poco y bueno... Descontracturarse, ¿no, además? Exactamente, descontracturarse y bueno, pasarla bien. Bueno, vamos a seguir recorriendo las instalaciones. Pablo, muchas gracias por tu tiempo, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Siga con nosotros. Primero, anote este teléfono. 0800... Buenos días.